Al primer año de la promulgación de la ley, que se reduzca la jornada de trabajo de 45 a 44 horas. Al segundo año, que hayan dos horas menos, de 44 a 42, para llegar al quinto año con una reducción de 40 horas efectivas. Pero también señalar que este acompañamiento, las pequeñas y medianas empresas, que es justamente lo que más nos han pedido, no van a estar solas. El Ministerio, a través de los diferentes organismos de la cartera de trabajo, vamos a estar apoyando. A través de CENSE, a través de la dirección del trabajo. Yo quiero parafrasear al presidente Gabriel Boric, algo que dijo ayer en el lanzamiento del envío de este proyecto de ley. ¿Cuánto vale leer un cuento en la noche, en la tarde? Eso hoy día hasta afuera no se valoriza dentro de los fríos números a la hora de las evaluaciones sociales del proyecto. Y esto efectivamente va con gradualidad, va a ir de la mano también con una ostensible mejora de la productividad de la empresa, porque va para allá.